La región de Belgorod se ha convertido también en uno de los epicentros donde se producen a diario combates entre Rusia y Ucrania. Exactamente, por eso dos videos les mostramos que tienen que ver con eso. Y ahora vamos a ver un tercero que ocurrió en las últimas horas. Ustedes saben, lo contamos más de una vez aquí, los rusos a los ucranianos le dicen nazis. Así lo escriben en sus redes sociales. Y justamente aquí son integrantes del ejército ruso quien detiene a un, y ellos lo llaman nazi ucraniano, en la región justamente de Belgorod. Estaba preparando, según dice Rusia, ataques terroristas contra el ejército ruso. Bueno, este partidario ucraniano planteaba o planeaba detonar a distancia un dispositivo en la zona de despliegue de militares de las fuerzas armadas de Rusia en la región, repito, de Belgorod. El saboteador, dice Rusia, dijo que ayudó a los empleados de los servicios especiales ucranianos con las coordenadas de la ubicación del ejército ruso. Y vamos a quedarnos en esa región para compartir imágenes aéreas. De cómo la aviación y la artillería rusa avanzan y atacan sobre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas ucranianas. Es en la frontera, allí en Belgorod, esto es territorio ruso. Y los ataques destruyen infraestructura móviles de las fuerzas armadas ucranianas y también a sus propios tripulantes. Y mientras Sebastián Dumont le mostraba lo que sucedía en territorio ruso, allí en Belgorod, esto pasa, pasó en las últimas horas, en territorio ucraniano, donde drones del ejército de Zelensky atacaron a las fuerzas rusas. Lo hicieron los pilotos de drones de la brigada de asalto aéreo número 79. Y en sus redes sociales dijeron, de esta manera nos garantizamos una noche luminosa para los atacantes. Gracias por ver el video. Lo que hoy comentábamos acerca de un nuevo ataque con misiles rusos sobre Kiev, sobre la capital, que es un objetivo que se ha planteado en varias ocasiones durante la guerra Rusia. Hacía ya varias semanas que no se producía un ataque. Estuvo el funcionario estadounidense Jack Sullivan visitando Kiev. Inmediatamente después, en las primeras horas del día, se produce este ataque. Aquí vemos las consecuencias del mismo. Kiev dice que pudo neutralizar la gran mayoría de esos misiles, misiles crucero, con sus escudos aéreos, que tanto ha solicitado incluso a Occidente. Hay un detalle que ha trascendido. Aparentemente, dos de esos misiles tendrían origen en su fabricación, ¿saben dónde? En Corea del Norte.